bienvenidos a otro de estos capítulos que tanto les encantan a mí también me encantan el reto del suscriptor en esta ocasión con un reto enviado por over overlord districción a 4786 el cual nos pide que pasemos la misión 122 que hasta hoy es de dlc pero a diferencia de otros retos imposibles hoy tenemos que pasar preludio final con samsung fusionado muy bien vamos por la segunda oportunidad esta vez no está fácil esta vez va a estar fácil porque porque yo lo digo y así de fácil yo yo no me rindo yo no me rindo pibe yo no me rindo a ver bien a ver este idiota otra vez no a ver igual la voy a reiniciar así que hay que aprovechar que tenemos que infinito chingada madre aunque sea por unos segundos pero tenemos que infinito cabrón hay que aprovecharlo no me rompas la resistencia pendejo gracias pendejo vente 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 a ver si muy no no me la rompa no me la rompa no me la rompa otra vez yo soy tramposo y que wey soy tramposo y que si se puede chingada madre yo de que mato a bills aquí lo mato a bills ahí está déjate aplicar la la definitiva bills a huevo vente 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 pendejo vente hijo de la verga vente vente a ver si muchos huevos a ver si muchos huevos espérate 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 ya sé ya sé cómo le voy a hacer ya sé cómo le voy a hacer ya sé cómo le voy a hacer trampa la trampa la trampa la trampa la trampa ven ven culero ven ven pendejo a ver qué tanto daño le hago venga 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 déjate déjate pendejo no no me la rompas no me la rompas que así lo mato wey si lo mato le gane al dios de la destrucción al inicio como la vez si eso no es rifar no sé que lo sea al chile la cagué bien hermoso porque me me o sea demostrar que es posible ganarle wey pero no me sirvió de nada porque igual la misión no terminó wey a ver no importa wey no importa si podemos ganar wey con trampas pero podemos venga 18 te quiero ver en 18 años no es cierto vámonos no mames es que si es buen combo wey si es buen combo pero se me olvida combiarlo pinche pendejo nooo bueno no va a bajar mucha vida ese es el peor ataque definitivo del juego a menos que lo sepas aplicar y 18 no lo sabe aplicar porque porque esta huerita wey las hueritas por lo regular no saben aplicar definitivo y ahorita no no quiero que me vayan a decir que estoy viendo a las hueras wey o sea me refiero porque esta tonta esta tonta wey o sea es tonta de nacimiento wey el doctor jero el doctor jero no le puso achoso a ver 18 me esperas por favor no me no me estés contra atacando por favor o sea ubícate 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 18 yo soy tu pinche destructor de mundos ahora si vas a valer ahora si vas a valer vámonos si la mato a huevo que la mato estoy todo lastimado es que yo soy de los que tanquea el daño wey yo no soy de los que se cubre de los que hace perfect block a mi me gusta extenderme los combos lo mas que pueda y para eso necesito tanquea un chico wey porque o sea ni siquiera ni siquiera es el servidor de shinover wey literal le puse el pinche hit y no me dejó wey no me encontró el pinche hit no mames wey que pedo con 17 esta cabrón 17 wey pero no importa 17 no me vas a ganar wey andele para que te calles el hocico 17 que decías culero que decías que me ibas a ganar hasta crees culero a mi nadie me gana yo soy el pinche destructor de mundos ay el destructor de mundos destroyer ortebol pues me encanta ese combo pero no mas no se mueve el culero como aguantas daño en serio te odio de corazón vamonos bueno no nos damos no nos damos otra vez la burra al trigo chingada no mames a ver ahora si me voy a tomar una a ver a ver el perfect lock a ver si es cierto a ver ya muérete culero ya muérete ya esta solo queda el majin bu yo creo que el majin bu si hubiera podido con samazu yo creo o sea tal vez los demás no pero majin bu si wey por eso lo mataron en esa linea de tiempo wey para que no se le hiciera de todos a samazu porque si majin bu hubiera llegado samazu nunca hubiera podido hacer nada al chile tu que opinas majin bu hijo de la no mames no sabía que se podía bloquear eso wey no sabía que se podía bloquear eso wey ahora si me mame wey o sea literal le bloquee el rayo caramelo el rayo imbloqueable wey no me lo puedo creer ya majin bu ya cállate cállate y chinga tu madre muérete por favor no tremendo ataque pinche majin bu no mames me la aplicó en buena ley wey no ah pero no me vas a dar pendejo no se quiso que se quiso ver tryhard el majin bu pero no le salió wey no le salió el tryhard a mi si me va a mi si me va a salir el tryhard como ves majin bu no mames tremendo combo que te metí por pinche watson wey por pinche cara de chicle ujujujur mis huevos te voy a aplicar la trabadona wey te voy a aplicar la trabadona eso y más te mereces eso y más te mereces por pinche watson órale insisto que el chiste del watson no lo van a entender si no ven los directos gente por favor vean los directos no ese spam no ese spam si es la verdad al chil O sea, es para que entiendan los chistes Ya desaparece de siempre No, no mames, no desaparece por siempre Pinche Majin Bu Desaparece por siempre Majin Bu No mames, ¿cómo puede ser que no le haya dado? Ya Majin Bu, ya En buena onda, wey, en buena onda, ya En buena onda En buena onda Majin Bu, por favor Muérete, de corazón No se muere Ándele, ya, ya se muere Me encanta la carga de Zamasu O sea, no me gusta el efecto que tiene Porque la neta lo veo un poco inútil O sea, es útil, pero lo veo un poco inútil Y yo prefiero más el otro, wey Pero Pero está chida su carga, o sea, estéticamente creo que es de las Mejorzitas del juego No mejor que la de Goku, el tristinto Pero es de las mejorzitas A ver, Goku Hazme el favor también de que vas a chingar tu madre ¿Va? No empieces nada de Kaioken y la verga, Goku No empieces, Goku ¡GOKU! Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo ¡Otra cápsula! Porque culo soy ¿Para qué ocultarlo, güey? ¿Para qué ocultarlo? Chingada madre contigo, Goku Chingada madre contigo, Goku Ya Desaparece para siempre, Goku Tú y tu Dragon Ball Diamond me la pelan Ahí está Vámonos Perfect Block Y pa' tu casa, Goku ¡Que vas a ir pa' tu casa! A huevos se lo contuve todito, güey Pero el segundo no No seas mamá, Goku Y la cagaste, Goku La cagaste, la cagaste, cabrón La cagaste, ni modo Me pudiste haber matado y no lo hiciste Porque ya no tengo pinches Bueno, no necesito ¿Cómo te llamas? ¿Cosión de límite? ¿No tengo escosión de límite? Ándele Ándele Vámonos 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 No mames, dale ¡Dale! ¡Concha tu madre! ¡Dale! ¡Muérete ya! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, güey No, me superviví al pinche Final Fantasy Milagro ¿Qué, Vegueta? ¿Qué? No me vas a hacer nada, güey Primero me chingo otra cápsula Y ya, ya no me vas a hacer nada Ahora sí, güey Ahora sí, ojete Venga, venga, venga Si se la doy Si se la doy, si se la doy, si se la doy ¡Si se la doy! ¡Es que cabrón! Es que no se puede, güey Se caen hasta el infinito, literal Así como, verga, quieres que le pegue No, güey Me está dando una madrisa el Vegeta Esto me hubiera gustado que pasara en el canon Pero no a mí, güey ¡No a mí, hijo de la verga! Ya estuvo, Vegueta Ya estuvo, por favor Por favor Por favor, Vegueta Ya Vámonos A chingar a suma de Vegueta No, no es cierto, Vegueta Ahora sí, Vegueta Ahora sí Siempre atacando por la espalda Como debe ser Me arruiné yo solito ¿Cómo, pendejo? Ah, bueno Ahí se le dio Vente, Vegueta ¡Vente, vente! ¡Érale! ¡Érale! Ahí la cayó atrás con el combo Pero mía Él se gasta la resistencia Y yo aprovecho para partir de su madre Ahora sí No me rompas la resistencia, güey ¡Es que eres un culero, Vegueta! ¿Por qué te caes? Eres un culero, Vegueta No se vale caerse No se vale, ojete Sí se puede, venga Sí se puede, cabrón ¡Pendejo! ¿Por qué no te...? No hizo el teleport El pinche Zamasu, güey No, no importa Le queda muy poquito de vida a Vegueta No creo que me mate, güey Y ahorita me chingo al Freezer, güey Ya, ahora sí ¡Muere para siempre, Vegueta! ¡A huevo! Ahora sí, pinche Freezer No me vas a aplicar otra vez la del rayo, güey Esta vez no me voy a dejar, culero Esta vez no me voy a dejar Es más Ni me confío, güey A ver, vente ¿A qué le tienes miedo, pinche Freezer? ¡Pendejo! ¡Órale! 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 ¡Órale, culero! ¡Órale! 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 Se la partó, güey Así, güey Así que spamearle, güey Para, para Te atento si me aplica la del rayo, güey Si me aplica la del rayo ¡Jijiji! ¡Hinche mierda que soy! ¡Ay, cabrón! ¿A poco sí muy verga, Freezer? ¿A poco sí muy verga, cabrón? Quiero verte, quiero verte, culero Quiero verte, Freezer Quiero verte, güey No mames Lo estoy puteando Le estoy haciendo bullying, güey Dino al bullying Excepto que sea Freezer, güey ¡Ay, güey! ¡No! ¡No! Ya me la sabía, güey Ya me la sabía Y no me voy a dejar, güey ¡No me voy a dejar! ¡Hijo de la verga! Ya no tienes ki Y casi no tienes resistencia, Freezer Esta, esta es mi partida, güey Esta, de aquí yo soy De aquí yo soy De aquí ya va liste, madre No mames Güey, es que está difícil Se va a acabar el tiempo Antes de que yo pueda lograr algo, güey ¡Pinche Freezer! Ya muérete, por favor, güey Hazme el favor ¡No! ¡No hagas eso, Freezer! ¡Chinga, güey! Ahora sí vas a ver, güey ¡Hora sí, güey! ¡Hora sí! ¡Hora sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No mames! ¡Sí lo mató! 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 ¡No se murió, güey! ¡Hora sí! ¿Qué se siente, culero? Se hizo justicia, güey Se hizo justicia Y como me tardé demasiado Si le gano a estos dos Se completa el evento secundario Bueno, no hay evento secundario Ya, güey Ya la hice Sí se puede, güey Sí se puede Bueno, tal vez Ya no tengo un cápsular Ya no tengo una explosión de límite, güey Pero yo creo que sí puede Yo creo que sí puede ¡No mames! Se lo quise esquivar y no Pinche Trunks Ya no te voy a dejar Que me apliques esa, güey Ya no te voy a dejar, güey Yo pensé que Freezer era pesado Pero tú Tú eres un culero, güey Vamos a ver si se le equipa Aquí no a Trunks, eh Pinches comazos Que le estoy metiendo Nota vía que él podía hacer El Big Bang Attack Aunque tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué sí puede? Ya, por favor, Trunks No mames El pinche Zamasu Eso es traición, güey Eso es traición No mames Yo no tengo un cápsular Yo no tengo un cápsular No mames Pinche Trunks No te voy a permitir, güey No te lo voy a permitir, cuero Trunks Te odio, Trunks Te odio No te voy a permitir, cuero ¡Suscríbete al canal!